Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este ha sido un tema que ha alimentado el debate entre los hombres durante siglos. ¿Qué habilidades deben tener todos los hombres? Hay lecciones que la edad debió enseñarte. De ahí, el interés por averiguar qué habilidades son necesarias para demostrar la confianza y capacidad en nuestros roles de hombres, como procreadores, protectores y proveedores. Comencemos con las básicas. Hacer una fogata. Hay un vínculo primordial entre el hombre y el fuego. A pesar de que ya no es necesario para nuestra supervivencia, existe esta conexión todavía. Solo por esa razón, un hombre debe saber cómo construir una fogata. Pero también es de vital importancia conocer cómo generar el fuego en el campo, con el fin de preparar una comida fuerte para el hombre y los que están con él. Negociar. Dependiendo de dónde te encuentres en el mundo, la negociación es o bien una parte de la vida cotidiana o una práctica incómoda que tratarás de evitar siempre que te sea posible. Es difícil, sin duda, pero con la práctica tendrás más confianza y capacidad en el arte de la negociación. Arreglar una llave que gotea. Esto puede enloquecer a un hombre a mitad de la noche y también te puede costar dinero a largo plazo, tanto en el recibo del agua como en comprar nuevas manijas. La plomería no siempre es un proyecto de bricolaje. El arreglar una llave que gotea generalmente es una tarea bastante simple. Con un par de herramientas, un viaje a la ferretería local y una breve guía en internet, podrás restaurarla. Cambiar una llanta. No hay sonido tan desalentador para un conductor que el flop-flop de un neumático ponchado. En vez de maldecir, debes mirar una ponchadura como una oportunidad para mostrar tu suficiencia varonil, cambiándola tú mismo. Saber cómo cambiar una llanta te salvará cuando estás en algún tramo solitario de la carretera y te será muy útil ayudar a una damisela en apuros. Saber realizar RCP. Algunas situaciones son tan urgentes que llamar a los servicios de emergencia, más la espera de los paramédicos, puede que no sea lo adecuado. Uno de estos casos es el de sufrir un ataque al corazón. U otro escenario en el que alguien no responde y tiene problemas para respirar. Si sabes dar el RCP convencional, también debes tener en cuenta el nuevo método que solo se puede utilizar en los adolescentes y adultos. Dar un golpe. Sí, como hombre, debes saber hacerlo. Pero siempre, trata de evitar las peleas. Si no hay otra opción, termina lo más rápido posible al lanzar un golpe exacto. Conducir un vehículo estándar. Conducir un vehículo automático es muy común. Con una caja de cambios, sientes como si fueras parte de tu coche. Además, la posesión de un coche estándar hace que tu vehículo prácticamente sea a prueba de robos, porque es una habilidad tan perdida que la mayoría de los posibles ladrones no sabrán cómo conducir tu coche. Cambiar el aceite de tu auto. Saber cómo cambiar el aceite de tu coche te puede ahorrar tiempo y dinero. Además de ahorrar tiempo y dinero, cambiar el aceite de tu coche te hará sentir autosuficiente y extremadamente viril. Disparar un arma. No te asustes. Hoy en día, muchos hombres acuden a los centros de tiro para mejorar su puntería a fin de obtener el permiso para portar un arma. Es una herramienta muy útil, pero muy peligrosa. Necesitas saber cómo usar con seguridad los diferentes tipos de armas de fuego. Pistolas, escopetas, rifles. Sin dañar involuntariamente a los que te rodean o a ti mismo. Clavar un clavo correctamente. Claro, tú puedes hacer eso, pero terminarás con malos resultados y un brazo cansado. Un hombre inteligente sabe cómo usar un martillo de forma segura, efectiva y eficiente. Además de otras habilidades, como saber un poco de carpintería. La amplitud de habilidades necesarias hoy en día es mucho mayor. El hombre moderno debe ser a la vez un guerrero y un diplomático. Un leñador y un erudito. Cuéntanos, ¿qué otras habilidades crees que debe hacer un hombre? Amigos, gracias por ver este video. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides activar las notificaciones. Tenemos contenido nuevo todos los días. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomenlo.